Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a 7 days to die y ya es navidad, ya es navidad, apocalíptica navidad claro, aquí Santa en vez de renos trae ciervos, perretes, osetes, no sabemos pero bueno, nos vamos a preparar para bajar a picar a la mina y lo tenemos un poco crudo, porque Repair Kits no tenemos pegamento tenemos solo un Repair Kit no tenemos pegamento para hacer la cinta de embalar y no veo que tengamos cinta de embalar no, no tenemos cinta de embalar así que solo tenemos un Repair Kit que bien, necesitamos cinta de embalar son las 7 no da tiempo a mucho más no da tiempo a mucho, mucho más pero bueno, por si acaso vamos a cogernos esto que necesitaremos para la mina, que de hecho lo podemos poner casi que ya para no tener que ponerlo por la noche y en caso de que necesitamos el Repair Kit era con cinta de embalar y que más hierro forjado vale, el hierro forjado tenemos aquí un poquito eso le ha quedado un segundo para para quemarse vale y necesitamos cinta de embalar o pegamento para hacer la cinta de embalar vale, pues yo creo que lo mejor sería irnos a por uy, voy sin bebida a ver lo mejor sería irnos con... ah, tenía bebida encima pues píllate un par más si al final eso y llévate esto va por si los siacas y ahí se estaba haciendo otro vale que de hecho esto lo podemos poner ahí tenemos agua turbia embotellada pero es que a ver cuánto es uno de agua turbia embotellada y siete huesos en la mesa de química son cinco hombre, nos podemos hacer un poquito ya que estamos eh... pegamento podemos hacer tres cocina si, nos podemos hacer unos poquitos y por lo menos eh... tener para para esta noche es que si no no vamos a poder hacer nada por la noche vale antes de la horda quiero poner una especie de techado así de como una jaula para los buitres a ver cinta de embalar fábrica quita reparación fábrica dame otro vale otro más por favor otro más perfecto cinta de embalar a las dos no me seas y desactiva eso y kits vamos a hacer otro par vale y con esto podemos dejar aquí el hierro forjado porque este pico no lo podemos hacer ¿no? pico de hierro si podemos hacerlo hierro forjado treinta hombre nos saldría de nivel dos eh... hierro forjado tendríamos que hacer por lo menos veinte un par de minutos sí vamos a hacer veinte fábrica tenemos algo más para quemar y esto no más bueno algo anán eso ahí y hacía falta también piel que tenemos aquí que al menos nos sale de nivel dos y otra cinta de embalar que las acabo de gastar todas pegamento vamos a hacer dos sí ahí es que claro si nos lo podemos hacer a esto le quitamos el mod se lo ponemos al nuevo este se puede se puede quemar un minutico más dame esto y desactiva cinta halo todo y hace falta solo una ¿no? para el pico hacen falta tres suele pasar venga uno más de hierro forjado y nos podemos hacer un pico estupendísimo ahí está y eso de hecho por hacer diez más que nos quedamos ya sin hierro sí nos quedamos sin hierro tenemos que ir a por hierro eso desactiva cinta cinta eso que se vaya haciendo tenemos eso tenemos eso podemos hacernos el pico ya ¿no? sí vale pues nos lo hacemos este hay que quitarle el mod completa de hecho ese pico por si lo saca se puede quedar aquí y ahora en cuanto salga este pico tendremos ese nos llevamos la escotilla tenemos madera el resto de cosas las podemos dejar que no las vamos a necesitar la cobiana la llevamos el agua la dejamos y podemos ir bajando ya la mina porque ya son las nueve no va a dar tiempo mucho más sí vamos a bajar por aquí vale y ahora aquí vamos a poner nuestra trampilla ahí cerramos mejoramos un poquito no podemos mejorar más y nos vamos y nos vamos para abajo a hacer cositas vale pues necesito farmear hierro si nos salir una beta aquí abajo sería la leche ahí digo digo uy porque se ha parado y no se ha parado vale que ya para lo que queda es que con el hacha va muy muy lento de hecho esto también habría que quitarlo me habéis dicho que compruebe el mazo de piedra no sale hacha de piedra pala de piedra pues no entiendo garrote de madera los cócteles molotov podríamos hacer alguno pero no nos van a venir tantos zombies como para necesitarlo creo yo no sé a ver a lo mejor hay que desbloquear alguna perk para poder hacerlo esto que es vale para dispararle a diferentes objetivos vale o sea que la bala penetre pase por un zombie y le de también al zombie de atrás es lo que quiere decir creo tenemos un puntico disponible esto no podemos esto para desmembrar de momento subiros la fuerza nos va bien porque llevamos un un garrote un club pero es que también necesitamos poder hacernos esto y para esto hay que subirse el intelecto en agilidad que por cierto para ponerse todos los puntos hacen falta 300 que es lo que antes era el nivel máximo supongo que ahora mismo será igual el nivel máximo serán 300 o sea que al final te lo puedes poner todo cuando llegas a 300 y todos los zombies del juego son irradiados ferales osos osos irradiados ferales eso eso tiene que ser bueno para morirte del susto claro pero bueno bueno se hizo de noche me siguen gané de handsman este por ejemplo yo no lo veo a ver lo han puesto porque hay gente que le cuesta mucho cazar animales pero es que no lo veo yo modifica me ponemos este completamos mal y nos lo ponemos ahí nos agachamos y a picar que yo me subo el volumen por si oigo arriba que hagan algo esto lo he cerrado si no deberían poder venir hasta aquí abajo no deberían oírme pero bueno vale lo que voy a hacer va a ser pasaros esto a cámara rápida para que no estéis aquí toda la noche picando conmigo porque me habéis dicho que preferís la cámara rápida antes que hacer cortes y y no verlo vale pero para poneros la cámara rápida lo que voy a hacer va a ser quitaros mi cámara porque si no voy a estar yo aquí haciendo así y luego salen memes muy raros chicos nos vemos cuando sea de día chau Gracias. 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 Estamos en mitad de la noche, más o menos. Sí, más o menos es la mitad de la noche. y es que esto es que es picar y ya está no sé por qué queréis que os lo ponga así pero bueno, vosotros mandáis supongo que el que no le guste se lo puede pasar más rápido pero también os puedo contar cositas por ejemplo, me puse en contacto con Zeta Nation el chico de la antiorda esta de las puertas se lo dije que había utilizado la antiorda y le pareció estupendo o sea, ir a sus vídeos a darle un buen like por favor que parece que es muy buena gente eso sí, hablarle en inglés o en portugués que él es brasileño eso es una de las cositas y otra de las cositas es que hay novedades en el Outlaws of the Old West y es que me puse en contacto a través de su Discord con los desarrolladores del juego y ya han arreglado el bugazo de los animales por lo tanto estoy pensando en volver a traer el juego al canal que sabéis que me encanta ir ahí a cazar bisonte y esas cosas he pensado en traerlo otra vez al canal lo que pasa es que ahora mismo llevo un horario más relajado porque he estado un tiempo bastante hasta arriba y ahora además voy a empezar a hacer directos de hecho cuando salga este capítulo el día anterior si Dios quiere habré hecho directo no de este juego de otro evidentemente si no sería mucho spoiler ¿vale? que de hecho quiero jugar al Monkey Island porque tengo la saga completa es un juego que me encanta que me pasé ya hace pues cuando yo era joven ingenua entonces pero son eso son juegos que es un juego que me gustaría hacerlo en directo para que me vayáis ayudando porque yo no me voy a acordar de la mitad de las cosas si no me acuerdo lo que he hecho hace 10 minutos de hecho se me ha olvidado traerme la antorcha he dicho tengo que coger las cosas para bajar a la mina pues se ve que la antorcha no era una de ellas pero bueno bueno y así se va abriendo la mina poco a poco me gusta tenerla de 3 de altura para que no se vea un poco oscuro para que no hago bien mucho lo que es la altura ¿vale? y lo mejor es ponerte en la así en así y vas y pones así recto para que la pared quede también recta y no te metas ahí alguno pero bueno ya me vuelve a decir que tengo sed voy a beber y voy a comer de hecho si ahí pero bueno y lowlaus es un juego que a mi parecer es parecido a este sin zombies tiene otros peligros pero también es no es de tantos sustos o sea sí a ver hace poco en uno de los últimos capítulos que grabé iba yo ahí tan feliz por mitad del campo y pasé por un sitio muy estrecho con árboles y me salió un bandido y me asustó el bandido pero no es lo normal en el juego o sea los ves tú antes de que te vean a ellos normalmente pero bueno también tiene un sistema de construcción diferente me gusta más el sistema de construcción que tiene el 7 bueno voy a beber y voy a comer porque esto se me está yendo la estamina bebe y come ahí vale sé que siguen apareciendo cosas que no deberían salir en pantalla pero es que hasta que hasta que yo consiga optimizar el streamlabs capturando el juego en vez de la pantalla puede pasar puede pasar algún tiempo necesito entrar en el discord del servicio técnico de streamlabs y que me ayuden porque cada juego lleva su su combinación perfecta y al jugar tantos juegos diferentes estoy un poco loca con el streamlabs aunque bueno sé que no soy la única a la que le pasa pero bueno lo digo más que nada por saiko pues saiko últimamente lo está pasando mal con el con el streamlabs ir a darle amor a sus vídeos también el otro día estaba yo en un directo de saiko ahí a mis cosas y y de hecho no sé no estaba hablando mucho por el chat estaba más pendiente del juego que otra cosa y entró una de mis suscriptoras Zira y y nada lo saludó le dijo tal que he visto que Yui bueno ya me dijo Yua es que en aquel canal me dicen Yui pero bueno es que Yua te nombro en un montón de vídeos no sé qué no sabía yo que lo nombraba tanto pero bueno y me ha dado curiosidad y he visto que estabas en directo y tal y él la saludó súper bien no sé me hizo un montón de ilusión la verdad me hizo muchísima ilusión entonces muchos ya lo conocéis a saiko los que no lo conozcáis ir a algún directo suyo y decirle que os mando yo que los saluda y esas cosas y evidentemente él es mucho más más grande que yo tiene ya 40 y muchos mil suscriptores estará ya cerca de los 50 mil y llevo siendo su moderadora casi dos años en enero haré dos años de siendo su moderadora y evidentemente muchas de estas cosas la muchas de las cosas de YouTube por no decir todas las he aprendido de de él repara ahí está pues necesito más cinta de embalar o pegamento deberíamos ir al desierto a pillar a pillar arena para poder hacernos tarros de cristal porque de momento no me preocupan los tarros tenemos unos poquitos pero harán falta más bastantes más de todas formas ya os digo a mí me gusta jugar relajadita a ver cómo vamos buena cueva tenemos que quitarle un nivel de altura la mía no se ve nada nada se ve oscuro y no creo poder hacer una antorcha ¿no? trozo de tela grasa animal pues esto tenemos en casita candel fibra vegetal y grasa animal por ejemplo podríamos hacerlo es que si no esto tiene que ser ahí más intuitivo que otra cosa pero bueno por aquí por ejemplo de todas formas está a punto de hacerse de día ya en poquito poquito tiempo le queda y creo que sí creo que me voy a acercar al desierto que el otro día nos fuimos porque nos encontramos un lobo y no estaba yo de humor para matar lobos así que y por favor ponedme en comentarios que os parecen mis orejitas navideñas os guste o no la navidad decirme que os parecen mis orejitas por favor porque fueron un regalo de cumpleaños o cumpleaños en noviembre fueron un regalo de mis amigos y pues saben que utilizo orejas para orejas sobre todo de gato aunque tengo moñitos y cosas así para los vídeos y me regalaron estas orejas y otras que veréis en otros vídeos de más adelante porque ahora grabaré un par juntos y así les puedo decir yo pues a mis suscriptores les gusta un montón las orejas y tal no sé qué porque a ver estoy por sentado de que todos sois suscriptores no me seáis tan perris de no darle al botoncito que me ayudéis un montón hasta llegar a los mil después ya me da igual que estéis suscritos que no pero hasta llegar a los mil sí que es bastante bastante necesario y lo mismo con las interacciones las interacciones ya sean likes o comentarios o tal eso también me ayuda un montón con un montón a que youtube me recomiende a cosas de youtube así que me lo parece a mí o he subido otro punto sí he subido otro punto y no me da ni cuenta estupendo estaría de casquera ya va a amanecer ahí está ya empieza a verse un poco mejor ahora tengo que acordarme de quitar el gamma cuando esté fuera venga apuestas me acordaré o no me acordaré ahí vale hombre hemos hecho un buen agujero aquí sí vale vamos para arriba y se hizo de día ya no corren de hecho ya podemos quitar el gamma pasa que lo voy a quitar cuando esté arriba no me fío de las escaleras de este juego vale cierra no hay nadie alrededor que yo vea ahí está y para arriba vale aquí arriba ya podemos quitar el gamma aplica ahora se va a ver muy oscuro bueno se ve un poquito oscuro lo voy a subir de fauna no tonta así aplica ni tanto ni tanto ni tampoco así que se vea un poquito sí así se ve bien vale entonces vamos a dejar los millones de piedra vamos a dejar esto también nos vamos a llevar la pala de piedra que en caso tal se puede ir al pijo esto va en la comida esto va en la comida la antorcha la tengo aquí vale para ponerla luego abajo que no se me olvide woodframes tarari tarari estoy por dejar esto si es que al final no lo utilizo y es un hueco más sí vale tarros de cristal me los voy a llevar para llenarlos en que sabemos que hay de camino eso se deja el pico lo voy a dejar también sí voy a dejar el pico y vamos a beber vamos a ver uno de estos ese nos lo llevamos y vamos a comer ahí está que parece que la otra comida no sube nada por lo tanto tenemos que coger más huevitos vamos a dejar el pico este nos lo ponemos aquí y nos llevamos todo esto vale el desierto estaba para acá más o menos estaba siguiendo esta carretera de aquí por aquí vale uy que mañana más bonita en el 7 days to die este está mirado vale así que hoy voy todo de rojo que guay en navidad me gusta muchísimo llevar rojo vale tengo como 5 o 6 camisetas rojas así que supongo que me veréis con mucho rojo este mes y para mí la navidad en verdad empieza a terminar mi cumpleaños en noviembre o sea que ya llego tarde en cambio para los americanos vaya alguien ha pisado una mina para los americanos la navidad empieza el 1 de noviembre justo cuando acaba halloween conejito justo cuando acaba halloween ellos quitan todos todos los adornos de calabazas y todo eso y ya ponen los adornos de navidad hasta las basuras las mire estupendo y ya que tenemos dos puntos podría ponerme algo en la estamina estoy pensando no lo sé si ahora vemos donde me pongo los puntos voy a ponerme para tener un poquito más de estamina en caso de que anda una señora cabrea por la mañana hoy no hemos matado ningún zombie señora me guste para acá holi que tal yo primer venga a ver quien gana pero señora ahí está hacen un ruido muy agradable vale el desierto estaba para allá si no recuerdo mal de momento no veo lobos para que los nombras que ahora van a salir ni osetes ni nada que salgan tengo ahí mi acá con 11 balas creo que tengo suficientes coge la piedra vale y ya estamos donde el otro día vamos a acercarnos a por ey 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 ese lobo que corre porque corre el lobo ah está atacando a un zombie ahí super random estupendo vale vamos a quitar esto ponemos esto no sé si lo he dicho alguna vez pero sin tarro ni nada se puede beber de los charcos estos no es recomendable porque te da disentería vale a matar el lobo el zombie no puede ser a ver vamos a vamos a pegarle al zombie a ver donde está el lobo ven aquí ah señora ole que tal estoy intentando ver al lobo y no lo veo vale por ahí viene un gordo ahí está el lobo lo he visto saltar ¿por qué está tan emocionado ese lobo? pues no lo sé que habrá por allí que le emociona tanto a ver es chicha me va a molestar ese zombie ¿dónde está el lobo? no lo veo el zombie ya me ha visto a mí ahí está el lobo vale hola señor no tocar no tocar a ver te quieres morir que no tocar ¿cómo que infección? no tocar vale y se vuelve a romper el zombie vuelve a no hacer vale ahí está el lobo y se apunta lobo quieto chico ahora no te veo cabezota ahí está quita y de hecho vamos a ponernos esto creo que en casa no me suena de tener antibióticos que a lo mejor me equivoco y si tengo que a lo mejor me equivoco y si tengo pero bueno a ver si hay por ahí un tocón que me dé miel ve con el palo aunque sea ay los zombies y sus infecciones carne chunga que creo que son necesarias para hacer el huerto la carne podrida vale billeticos huevitos a ver si veo algún nido más o un tocón ¿dónde están los tocones? antes no paraba de ver y ahora no veo ninguno nido por aquí veo menas estupendas y que sitio más bueno para hacerse una mina o sea para abajo esto está llenico llenico de cosas eso es otra mena vale vale nos podemos meter al desierto por esta parte de aquí que está más cerca por esta de aquí y no tenemos que irnos hasta a tomar por saco que ahora ahora sí la carretera o lo que sea sí vamos a coger un poquito de arena un ciervo de hecho trate quieto ciervo a ver uy se ha muerto en vez de gastar 50 flechas una bala y nos da un montón de carne estupendo voy con el palo vale vamos a quitar esto eso es madera y aquí hay que estar atentos a serpientes y cosas clima caluroso en serio justo ahora va y me cambia el vale espera vente para acá skater si ya sé que hace calor a mirar un tocón seguro seguro que alguno lo había visitado a la pantalla y yo estaba sin darme cuenta gracias y nos curamos de la infección a ver ese skater no he actualizado no he actualizado el juego así que ha sido pura suerte mira encima me da la flecha estupendo vale bueno vamos a lo que hemos venido ya lo sé que hace calor venga dame un poquito 44 grados un poquito de arenica y me da clay también vale scrapea esto scrapea esto ese debuff creo que lo que me hace es ahí hay un gordo quitarme la hidratación pero bueno aquí por ejemplo no hace tanto calor está empezando a bajar un poquito la temperatura que no se me acerque ese y ya me dice que tengo sed vale pon esto bien 233 de arena vamos a coger un poquito más vale y con esto nos podemos ir buscando huevos huevitos uy una basura dame algo rico venga nada oye que podría haberme dado algo chulo quien sabe huevitos también me habéis dicho que os gustan más los capítulos largos a mi también si cuando cuando yo veo a gente jugar a este juego como saiko por ejemplo o zeta nation a mi el capítulo cuanto más largo mejor o sea y si no tengo tiempo de verlo entero lo paro y luego sigo viéndolo eso lo tengo más claro que el agua porque te cambias lo tengo más claro que el agua pero pero es que youtube tiene una cosa muy curiosa que es que a él le da igual vale que tú tengas una serie que sea de una hora y otra serie que sea de media hora él te va a contar los minutos por llamar de alguna forma como por igual vale entonces que pasa que las series más cortas youtube no las recomendaría me explico por ejemplo mi serie de a chatting time tiene muchos capítulos de 20 minutos por lo tanto esa serie como el máximo de tiempo que la ve la gente son 20 minutos pues youtube no la recomienda tanto como seven days o old laws que son las series más largas hoy tenemos un amigo que son los capítulos más largos que hago porque de hecho creo que al principio eran como intentaba hacer capítulos de una hora y cosas así que a mí me gustan mucho pero me di cuenta que a youtube eso le le importa un pepino y ya está vale casita en serio que las basuras son lo mejor darme algo bueno mira ves ya me han dado algo bueno creo aquí esta basura que por aquí a ver por ahí abajo veo una mena de carbón no veo mucho más la verdad un zombie hay un skater supuestamente el camino sigue o no no pues nada salta 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 hay huevitos seguro dame huevitos vaya no tenía huevitos por aquí nada un tocón los voy a romper por si me dieran miel lo estoy viendo que es muy fácil que te infecten no me da miel es muy fácil que te infecten ahora normalmente te podían pegar cien veces que no te infectaban que luego te pegaban tres seguidas bueno tres seguidas me refiero te pegaban te infectabas te curabas te pegaban te infectabas te curabas y así que oído no se que oído pero bueno huevitos si huevitos una bolsa guantes de chatarra quitan un 6% de movilidad es que el problema la movilidad es el que podía haber llenado esto pero ya estoy lejos nada voy a hacer más tarros y luego lleno más tarros sí y sigo yendo por aquí para ver si encuentro huevitos vale entonces con lo de el tiempo del capítulo sí puedo dejar a lo mejor 10 minutos más pero no puede ser una diferencia muy grande porque si no luego es que youtube me jode y no me recomiendan los vídeos de las otras series que por cierto os recomiendo a hat in time os reiréis un montón de lo manca que soy de las veces que me caigo es horrible es horrible y muy divertido es horrible y muy divertido no veo más nidos vale vale estamos en día 5 nos queda relativamente poquito para para tener nuestra primera horda tengo que terminar la anti horda que no creo que vengan buitres pero y si si entonces quiero hacerme lo que es la la jaula que de hecho no se si pasar la horda aquí o hacer otro exactamente igual un poco más para allá y pasarla en el otro por si acaso no funcionara se rompiera y y la liamos bueno la lio yo vosotros os reiréis pero si yo creo que si que ya vamos a ir dejando este capítulo por aquí si mira con vistas a la entrada de nuestra mina ahí os lo dejo así que nada muchachos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de 7Distoday chao 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 Gracias por ver el video.